¿Cómo reacciona usted a las explicaciones que dio el presidente Donald Trump sobre lo ocurrido? ¿Realmente se trata de un problema mental o de un problema de posesión de armas? Sabemos que sí hay problemas con armas, sabemos también que sí hay problemas con gente que tiene problemas mentalmente, pero en ese caso parece que también está saliendo que cuando se hizo el background check, el Departamento de Defensa Air Force no mandaron un evento, un problema que esa persona tuvo, no se lo mandaron a la Database Nacional del FBI. Entonces evidencia esto una descoordinación entre los organismos de seguridad del estado estadounidense en torno a temas tan delicados como este. Pues sí, parece que hubo un problema porque esta información era algo muy importante. Vamos a hablar con el Departamento de Defensa, por qué no lo pusieron en el Database y si hay otros casos también. Mañana usted visita la zona, ¿planea plantear esos puntos allá y qué puntos específicos? Bueno, muy francamente mañana es un momento de estar con las familias. Yo quiero ayudar con los funerales de esas personas porque muchas de esas personas no tienen dinero. Una persona perdió casi ocho personas de una familia, pero mañana va a ser un momento y el sábado también un momento para estar con las familias. La filosofía, las posiciones aquí en Congreso, vamos a tener el tiempo. La filosofía, las posiciones aquí en Congreso, vamos a tener el tiempo. La filosofía, las posiciones aquí en Congreso, vamos a tener el tiempo.